¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y estamos jugando Un Día Más en Todos Ganan Jugando en The Force Con 2019 y hoy vamos a jugar con nuestros amigos de Hot Wheels para ganarnos esta autopista que está padrísima. Y bueno, ya tenemos listos a nuestros participantes en esta eliminatoria. ¡Vamos a verlo! Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! Ya estamos por comenzar y tenemos a nuestros participantes. Con ustedes está... Paola. Y también... Marcos. Marcos y Paola ya escogieron su carril. Uno es el uno, uno es el cuatro. ¿Están listos? A la cuenta de tres. ¿Me ayudan todos? ¡Una, dos, tres! Marcos, pasas a la siguiente ronda. Fórmate de nuevo. Paola, muchas gracias. Aquí todos ganan jugando, así que te vamos a entregar esto y nuestro botón oficial de juegos, juguetes y coleccionables. ¡Gracias, Paola! ¡Fuerte el aplauso! Para la siguiente ronda tenemos listos a nuestros participantes que son... Ale. Ale y... Ana. ¡Ana Chuby! ¡Muy bien! ¿Están listos? Ahora pongan bien arriba el carrito y lo sueltamos justo cuando yo diga tres, ¿ok? Todos juntos. ¡Una, dos, tres! ¡Guau! El azul es el de Ana. Ale, lo hiciste excelente. Muchas felicidades. Gracias por jugar con nosotros y nos vemos en la próxima. Ahora vamos con nuestros siguientes participantes que son... Patricio. Patricio y... ¡José! ¿Están listos, chicos? A la cuenta de tres. ¡Todos juntos! ¡Una, dos, tres! ¡Guau! El carro verde de Patricio. Patricio se vuelve a formar porque pasa a la gran final. Y José, no te preocupes. Mira, aquí tenemos un premio porque todos ganan jugando y una paleta. Y nuestro botón oficial de juegos, juguetes y coleccionables. ¡Fuerte el aplauso! Y ahora vamos con nuestros siguientes participantes que son... ¡Emi! ¡Emi y... ¡Eliel! ¿Están listos, chicos? Los dos con E. Vamos a ver quién gana. Prepárense. ¡Contamos! ¡Una, dos, tres! ¡Uf! El carro rosa. ¿De quién era? ¡De Emilio! ¡Fuerte el aplauso para Emi! ¡Eliel, lo hiciste excelente! Aquí todos ganan jugando. Te retamos este regalo. Y además nuestro botón oficial de juegos, juguetes y coleccionables. Y ahora vamos a las semifinales. Y para la semifinal tenemos aquí a Marcos y a Mateo que están listos en su carril. Y dice... ¡Una, dos, tres! El verde es el ganador. ¿Qué era el que tenía? ¡Marcos! Mateo, fuerte el aplauso. Te ganaste estos premios. Y nuestro botón oficial de juegos, juguetes y coleccionables. Gracias por participar. Vamos a la última semifinal donde tenemos a Ana, Emilio y Patricio que ya tienen su color de auto y su carril. Prepárense. ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡Patricio! ¡Pasa la gran final! ¡Excelente! Y ahora sí, juego amigos, estamos a punto de comenzar la gran final de Hot Wheels para ganarse esta autopista con nuestros juego amigos que han vencido en cada una de las eliminatorias. Y tenemos a Marcos y a Patricio. ¿Están listos, chicos? ¡Sí! Ok. Dice... ¡Una, dos, tres! ¡Wow! Marcos, no te preocupes. También eres ganador. Tu set de tres Hot Wheels. Una paleta muy rica. Y un botón de juegos, juguetes y coleccionables. Pero enséñale a la cámara tus regalos. Eso es, Marcos. Ven de este lado. ¡Tenemos esta autopista! ¡Patricio, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás contento? Sí. Está padrísima tu autopista. ¿Me vas a invitar a jugar contigo? Sí. Bueno, lo pensó un poco, pero creo que sí. Muchísimas felicidades. Además, te regalo esta paleta y nuestro botón oficial de juegos, juguetes y coleccionables. Y ya saben, juego amigos, esto es Todos Ganan Jugando. Yo soy Pina y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. ¡Nos vemos a la próxima! Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue... Todos Ganan Jugando.